suena revancha suena revancha brasil y argentina que para mí va a ganar argentina pero para mí revancha es cuando fue en otra final de lo mismo pero yo creo que es la única selección ahora que en esta oportunidad puede aprovechar las ventajas que tiene brasil por tantas bajas por lo que pasó ya con las ligas creo que sería argentina la única selección creo preparada para poder destacar esta victoria ante ellos el hecho que somos colombianos y vamos a estar reaccionando al partido que siempre será un clásico así versus argentina por eliminatorias un poquito siempre tiraba hacia argentina en esta ocasión así que quédate en esta ocasión que gane el mejor que sea un partidazo si como un clásico como siempre ¿me hacían fuerza más a Messi o qué? no, no, un poco tiradito pero es que Gabigol me cae bien vamos a ir a nivelar ahí, a nivelar ya prácticamente aunque si siempre tiraba un poquito argentina si, si, un poquito ahora quieren parar para ti ¿qué es lo que pasa? o sea ahora Kike no ni siquiera fue un futbolista es un... si, un man de eso para controlar Kike, para controlar supuestamente el... ¿para qué llegan a eso? ¿para qué llegan a esta majica? desde el comienzo llegan a hacer esa vaina ajá, no, están mal inscritos ya ¿para qué? no es que no están mal inscritos simplemente colocaron una vaina ajá, por eso si está eso, mal inscritos están pues según las normas de aquí entonces no lo dejen ¿para qué va a hacer ese show? mira ya es que va a empujar ya porque ahí es bravo porque sabe que no lo van a dejar que le hagan nada y Ocamendi que es más Pelionero y... y Leandro Pared, mira, ya estaba ahí, el 5 de adecinio eso es muy tonto eso es una estupidez ridículo mundial en el clásico claro es el clásico Suramérica es muy claro mira, se van a ir ajá dibuja el titular qué tontería, hombre es estúpido completamente o sea o sea, eso tenías que hacerlo antes ¿qué rayos van a hacer estas vainas? justo cuando el país está en Belén es que... gane a más atención si eso llega a la Conmebol los papeles que llegaron que ellos llenaron ellos tenían que saberlo desde que empezó la primera fecha de estas tres qué ganas de hacerle ridículo yo creí que los únicos que hacíamos ridiculeceran a todo Colombia yo también como argentino me voy si no... voy desde el comienzo no, estamos todos, no estamos todos desde el comienzo, hombre mira, no pueden jugar por equivo ya, bueno, ya tomamos división ajá pues salí con esas estupidez hasta alturas del partido no, no, no no iban ni 5 minutos no, no, no yo creo que iban 4 apenas no, no, no yo creo que iban 4 apenas entonces la pregunta sería la gente que estaba vacunada ya y todo un cuento hueón sí, pues era uno está prácticamente casi controlado y todo eran hinchas una cosa de estupidez yo creí que era una pelea algo así hoy domingo el juez pues salvando a los días no estamos porque esa maricada ya desde cuando no fue ya esa gente ya contagió venían contagiados las autoridades brasileñas pues sanitarias obviamente se nos acaban de tirar el clásico se nos tiraron el parche como digo yo el café que quedó servido allá nos cagaron el partido literal literal increíble yo jamás había visto algo así creí que solamente era aquí en Colombia que hacíamos ridículo bueno y Venezuela sí es que ni siquiera lo de Maradona se compara cuando lo sacaron por Tommy ni siquiera es horrible esto aquí fue que pararon directamente el partido y el partido o sea como para mostrar un precedente pero creo que eligieron un mal momento porque están haciendo que da mal al país en general se supone que aquí lo que pasó es porque en el Reino Unido tenían varias personas pues cuatro jugadores de Argentina y como que colocaron el formulario que no venían de allá y Brasil ahora tiene un protocolo que lo que te haga lo que te exija te exijo algo así porque tú me hagas este arco exactamente entonces allá supuestamente no dejan entrar en 14 días a otra persona en cuarentena en cuarentena hace lo mismo con quien le ponga esa normativa y estas personas no lo hicieron ya y ellos tienen todo el derecho de hacerlo sí pero se equivocaron se equivocaron los arco que yo para mí pienso que ni siquiera sus compañeros sabían lo que ellos respondieron ni el cuerpo que dice quiero creer eso y lo vieron como algo normal venimos de una burbuja de la conmemor estamos en burbuja Brasil desafentó a todos sus jugadores para no tener estos problemas bueno pero también escuché lo que decían ahí era que si pasaba esto posiblemente le quitaba los tres puntos a Brasil y creo que perdería el partido por tres goles como dice porque ten en cuenta que esta es una fecha ya que de por si venía aplazada para venirla a aplazar otra vez creo que es la sexta fecha bollonoso yo diría que es un ridículo mundial cuántos millones estarán viéndolo es increíble osea para mí es llamar la atención es protagonismo eso quería por eso se esperaron hasta el partido se esperaron hasta el partido para decir nosotros aquí tenemos la autoridad y nosotros nosotros que decimos y miren si no hacen esto pasa esto y bueno parece que lo lograron si eso es lo que querían lo lograron se dedicaron en partidos y es una vergüenza osea literalmente para que eso es una vergüenza de esto que haya pasado es increíble vamos a ver en los comentarios que piensas si acerca de esto pues la conmigo dice que tenían por voz a los jugadores pero parece que eso les importó vamos a ver que pasa no ya este esta cancelado ya por eso nuestra traducción es esta así que espero que te haya gustado le dame en los comentarios por favor lo que piensas de esta situación si dijete que no lo has hecho no lo has hecho ah bueno nos vamos a ver la noticia de la ciencia en Colombia en su Paraguay Paraguay ¡Gracias!